Hoy, desde el auditorium del Ministerio de Educación de la provincia, hicimos una socialización de las líneas de acción para el nivel secundario. Se presentaron tres programas nacionales, ellos son EGRESAR, PMI, que es Puente de Mejora Institucional, y también el programa Acompañar, Puentes de Igualdad. Todos estos programas se desarrollan en distintas líneas, particularmente el programa Acompañar, en lo que respecta a secundaria, se desarrolla en una propuesta que incluyen cinco líneas de trabajo. Tenemos secundaria con Puentes, acompañamiento al egreso próximo, también vida juvenil, se planteó una mesa de transformación de la escuela secundaria, como así también vamos a trabajar en capacitación docente, mediante la línea de fortalecimiento a la enseñanza. La implementación de estos tres programas nacionales, con sus respectivas líneas de acción en territorio, representa un gran desafío para el nivel, pero también así, de muchísima importancia, puesto que vamos a tener en territorio alrededor de 355 perfiles educativos, a lo largo y a lo ancho de la provincia, para trabajar en la revinculación, pero también en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes de nivel secundario.